El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el jueves que Irán y Corea del Norte tienen derecho a tener armas nucleares. Sus declaraciones ocurrieron al recibir en Managua al jefe de la diplomacia iraní, Hussein Amir Abdullayan. Ortega afirmó que las potencias occidentales no tienen derecho a dictar quién tiene y quién no tiene bombas atómicas y abogó por que desaparezcan estos artefactos, empezando por las de Estados Unidos. Abdullayan agradeció las palabras de Ortega y afirmó que su país ha hecho avances magníficos en materia científica, tecnológica y de defensa. Terán siempre ha alegado que su programa atómico, cuestionado por Estados Unidos y Europa, tiene fines pacíficos. En la mañana, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que Irán y Nicaragua tienen muchas similitudes y que van a tener importantes acuerdos y que el apoyo de los parlamentos de ambos países es fundamental para poder implementar y dar cumplimiento a los acuerdos bilaterales. Ambos países suscribieron la noche del miércoles un memorándum sobre cooperación cultural, científica, en salud, la cooperación en el campo político, también en todas las esferas del bien común. El memorándum, firmado por Abdullayan y su par nicaragüense, Denis Moncada, contempla consultas regulares binacionales sobre temas de interés mutuo y de apoyo en el ámbito internacional. Gracias. 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 Gracias.